Venimos trabajando durante todo el año con los talleres de deporte adaptado e inclusivo y poder retomar este festival que el año pasado no pudimos por cuestiones de pandemia es muy importante, no solamente para seguir creciendo en tomar conciencia de la importancia de la inclusión y del trabajo en conjunto, sino también para los chicos. Es una jornada muy especial, hay muchos que no tienen un calendario de competencia y poder mostrar lo que vienen haciendo, poder hacer esta participación en conjunto ya sea con deportistas o también con sus compañeros de barrio, con sus amigos, en este caso con chicos de la escuela, me parece que es una jornada muy especial y se lo merecen. ¿Qué disciplinas específicamente son las que vamos a ver hoy? Hoy empezamos con dos disciplinas de deportes para ciegos, que son específicamente para ellos, como es el golbol y es el fútbol para ciegos. Tenemos también como una especie de frutillita al postre que tenemos un profe egresado de la escuela de la 7707, que no solamente está estudiando educación física, sino que pudo hacer esta especialización en fútbol para ciegos, se viene capacitando hace rato, así que volver, imagino, a sus instalaciones de secundaria y poder contarle a los chicos que él logró continuar con la carrera me parece también muy importante. Así que, bueno, hoy arrancamos con fútbol para ciegos, vamos a seguir con lo que es bochas, también en la escuela y con ajedrez inclusivo, que va a ser la jornada de hoy. Y bueno, mañana no solamente vamos a tener los demás talleres, como es karate adaptado, zumba, golf, sino que también vamos a tener algunas charlas y algunas vivencias que tuvieron los chicos. Bueno, la escuela esta 7707 es muy emblemática porque es una escuela que tiene justamente la orientación en educación física. Claro, claro. Por eso lo que quisimos hacer es darle este inicio. Los profes vinieron preparando a los chicos. No solamente lo trabajan ellos ya en su cronograma habitual de clases, sino que también poder vivenciarlo también con la gente de Chubo Deportes, con gente especialista en el tema me parece muy importante para ellos y muy enriquecedor. Sobre todo que muchos seguramente tengan algún familiar o algún conocido y también puedan transmitirle esta posibilidad de hacer actividad física en Madrid.